¿Qué haces, Daniel? Este es el libreto del show que tenemos en Abril 9. El libreto está quedando brutal. Va a ver música, va a ver magia y va a ver comedia. No puedes esperar. Qué peste llegó de repente. Abu, Eterana, ¿tú sabes algo? Qué bueno es llegar a esta casa y sentarme junto a ti. Es un verdadero placer. No puedo, Eterana. He tratado y he tratado, pero no puedo. Mi psicólogo me dijo que me recomienda que intente hacer las paces contigo. Pero es que te veo la cara y ese lunar pintado y lo que me dan es ganas de pelear. Tú te pintas tu bigote, yo me pinto mi lunar. Yo no sé de qué tú hablas, porque este bigote, Eterana, es negro, puro y natural. Viejo y en negación. Dile a tu psicólogo que te atienda a eso. Yo no lo escucho mucho, pero cuando lo escucho le hago caso. Junior, tú nunca haces caso. Es la verdad, Eterana, los otros días me dijo, Junior, tú estás bebiendo mucho. Deberías aguantar la cerveza. Y ahora la aguanto con dos manos. Ay, me daría un buchito de café con Arturo. ¡Mujón duro! ¿Y cuándo tú vas a traer al mojón duro ese? Cuando te mueras de viejo. Ah, bueno, pues falta todo, Eterana. ¿A ti lo que te queda es un cambio de aceite y filtro? A mí lo que me hace falta, Eterana, es que tú avances y te vayas con el mojón duro ese. Para yo por fin poder abrir el regalito que me hice de mí, para mí, en tranquilidad y armonía. Por más que quiera, no puedo. Tengo una reunión por Zoom con las amigas de la iglesia. Vamos a discutir la ética en la familia. ¡Ah, es ridícula! ¡Oh! ¡Hola! ¿No me escuchan? ¡Ay! ¿Cómo prendo el micrófono? ¡Oh! ¿Cómo prendo el micrófono? ¡Oh! Llegó tu momento. ¿Qué es eso? Yo estaba en el baño de la barra, veterano, haciendo número cuatro. Número dos, quieres decir. No, créeme. Yo he hecho número dos antes. Y esto era número cuatro. Ok. Cuando estaba a punto de terminar, entra alguien al baño, se sienta en el cubículo de al lado, y me dice, ¡Vecino! ¡Vecino! Si me das cinco dólares, te voy a dar un regalo único y especial. Y a mí me pareció un trueque increíble. Así es que, le pasé cinco dólares por debajo del baño y él me dio esto. ¿En un baño público? ¡Sí! ¡Vamos a ver qué es! Yep. Te robaron. ¡Qué clase de porquería! ¡Ah! ¿Quién tú eres? Soy un genio. ¡Ay! ¡Qué modesto! Ya que estamos siendo honestos, yo soy un papi chulo. No. Soy un genio. Embotellado. Me gusta más en lata que embotellado. Soy Chaco. El elegante. ¿Pero qué guille el tuyo, ah? Yo soy junior, el sueño de toda mujer. Mi gran amo. ¡Diantre! Nos conocemos hace 30 segundos, ya me estás diciendo te amo. Yo he venido aquí a concederte tres deseos. ¡Deseo una cerveza! ¿Qué? ¡Una cerveza! Ese es mi primer deseo. Tú puedes pedir todo lo que tú quieras en este mundo. ¿Y quieres una cerveza? Bueno, pues ya que lo pones así. Sí. Bueno, pues muy bien. Pues una cerveza te concederé. ¿Qué quieres? ¿Una cerveza de la época de los vikingos? ¿O de las montañas de Alemania? Hmm. Quiero cerveza de la nevera. ¿De la nevera? ¡Friita! ¿Prefieres gastar un deseo en vez de pararte e ir a la nevera? ¡Sí! ¡Ay! ¡Tu deseo es mi deber! ¡Gracias, veterano! ¡Un babolón dijo que... ¿Qué? ¡Cajiste, veterano! ¡No entendí! ¡Te cogí, te cogí! ¡Cajiste, caíste, caíste como un babo! ¡Borracho! ¡Ay, Shrek! ¿Qué estás pasado? ¡Es checo! ¡Perdón, turuleco! Bueno, mi gran... amo. ¡Mmm, mmm! Yo todavía no te amo, veterano, pero déjame decirte que vas por buen camino o me trajiste una cerveza. ¡Ha hecho más de lo que hizo mi mujer en los primeros días de matrimonio! ¡Le quedan... dos deseos! ¡Otra cerveza! ¿Pero usted está seguro? ¡Sí! No hay nada que tú quieras olvidar, no hay nada que te quieras convertir. Mira que hay gente que me pide que las convierta en calabazas. Yo no entiendo, pero eso es lo que quiere. ¿Qué quiere es una cerveza? No hay un deseo que tú desees. ¡Sí! ¡Quiero estar libre de molestia, Shrek! ¡Yo soy checo! ¡Deseo que desaparezca desde la faz de esta tierra a Abu! ¡Oh! Desaparecer es descomponer. ¿Está usted seguro de que usted quiere no volver a ver a esta persona el resto de su vida? ¿Está usted seguro de que esta persona tú la quieres quitar de toda la existencia existida en el existente? ¿Usted está seguro de lo que usted está pidiendo? ¿Pero tú eres soldo, eh? ¿O te hace? Déjame decirte y lo enseña para que entienda. ¡Desaparece! ¡A Abu! ¡La de los cuernos! Muy bien. ¡Tu deseo es mi deber! ¿Hasta cuándo? Ya ve, habrás de estar airado. ¡Sí! ¡Paz, armonía, felicidad, escucha! ¡Ay, qué lindo es el silencio, veterano! ¡Y Shrek! ¡Checo! ¡Ya sé cuál va a ser mi tercero y último deseo, veterano! ¡Comande, amo! ¡Quiero amor! ¡Quiero armonía! ¡Quiero paz! ¡Quiero libertad! ¡Quiero que me aparezca a alguien, Shrek! ¡Checo! ¡Quiero que me aparezca a una persona que va a ser mi otra mitad! ¡Quiero que me aparezca a un ser increíblemente, perfectamente diseñada para mí! ¡Quiero que me enderecen! ¡Quiero que haya alguien que esté ahí para mí, como yo voy a estar ahí para ella! ¡Así es que, Shrek! ¡Es, amor de mi vida! ¡Su deseo es mi deber! ¡Han asolado sus moradas! ¡Adiós! ¡Amigas, pongamos en oración al loco que vive en mi casa! ¡Noooo! ¡Vámonos, vámonos, relax! ¡Súbele el volumen de la música y tírate pa' atrás! ¡Baja la preocupación a cero! ¡La cosa no es llegar primero! ¡Si no sabes llegar! ¡Vámonos, vámonos, relax! ¡Súbele el volumen de la música y tírate pa' atrás! ¡Baja la preocupación